Señores, aquí vamos bajando, ¿verdad? De Santo Domingo y justamente vamos bajando por lo que se le conoce como la cumbre la cuesta de la cumbre, así le conocemos y nos vemos, hemos percatado de este gran tapón y lo que podemos observar es otro lamentable accidente, señores miren esto, impactante, no podemos captar mucho, ¿verdad? pero si observamos, ahí están las imágenes donde un camión, señores, increíble, miren esto y detrás también observamos que hay un vehículo así que ahí está, impactante, señores las imágenes, repito, ahí está del accidente, ahí vemos las imágenes ocurrido en esta carretera lamentable, ¿verdad? ¿hay víctima, gente? ¿hay víctima, no? la gente dice que no, señores pero ahí está, impactante, ¿eh? otro accidente más en esta autopista ¡Wow! bueno, aquí está el camión otro de los camiones que está involucrado mirenlo ahí, cómo quedó cómo quedó la parte frontal del camión increíble ¡Wow! y está lloviendo bastante señores, aquí vamos bajando, ¿verdad? de Santo Domingo y justamente vamos bajando por lo que se le conoce como la cumbre la cuesta de la cumbre así le conocemos y nos vemos hemos percatado de este gran tapón y lo que podemos observar es otro lamentable accidente, señores miren esto, impactante no podemos captar mucho, ¿verdad? pero si observamos ahí están las imágenes donde un camión, señores increíble, miren esto y detrás también observamos que hay un que hay un vehículo así que ahí está impactante, señores las imágenes, repito ahí está del accidente ahí vemos las imágenes ocurrido en esta carretera lamentable, ¿verdad? hay víctima, gente hay víctima, no la gente dice que no, señores pero ahí está impactante, ¿eh? otro accidente más en esta autopista wow bueno, aquí está el camión otro de los camiones que está involucrado mirenlo ahí cómo quedó cómo quedó la parte frontal del camión increíble wow y está lloviendo bastante